Este es el lugar elegido por Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto para que Boca comience en el día de hoy la pretemporada, el trabajo duro donde el principal protagonista, como venimos marcando, será el preparador físico Javier Valdecanto días de triple turno, días de doble jornada, días que serán duros para los jugadores de Boca pensando en lo que se viene, no sólo lo importante que es la Copa Libertadores el objetivo independiente del valle, las semifinales, sino también el semestre por eso lo duro del trabajo será aquí en el predio que tiene la Asociación del Fútbol Argentino los primeros días serán a puertas cerradas, pero aquí estamos, como siempre acompañando al plantel de Boca como hace mucho tiempo, con colegas que están sobre la ruta esperando tomar alguna de las imágenes de la mañana, las primeras de Boca en esa isa por ahora, el plantel, después del primer turno que fue en el arenero se toma un descanso de 40 minutos para volver a saltar al campo de juego seguramente donde seguirán trabajando el segundo turno, el de antes del mediodía, trabajos de coordinación con pelotas después habrá descanso y allá por las 4 y media de la tarde hasta que la luz del día lo permita será un trabajo desde lo táctico, desde lo técnico con pelota aquí, Guillermo y Gustavo empiezan con la ilusión de que Boca alce en la séptima Copa Libertadores de América